Con la finalidad de seguir afinando todos los detalles de los diversos asuntos relacionados con los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, el secretario de Gobierno, Eric Lagos Hernández, encabezó una reunión con los integrantes de todas las áreas de esta dependencia a su cargo, acompañado por el subsecretario de Gobierno, Marlon Ramírez Marín y los titulares de las direcciones de la CGOV, Eric Lagos reiteró que existe gobernabilidad, paz social y seguridad para que esta justa deportiva sea todo un éxito y sean los mejores juegos de la historia. Gracias por ver el video.